¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? En este video voy a darle los canales, los horarios y dónde ver la pelea de UFC 249 Estamos hablando que se va a enfrentar en la pelea estelar Ferguson vs Gathair Ok amigos de Noticias, sabemos que es una pelea estelar Quiero comenzar con los horarios exactos de la pelea estelar de Tony Ferguson vs Gathair Bueno amigos de Noticias, será horario Centroamérica a las 11pm México, Ecuador, Chile y Perú lo pasarán a las 12pm En Estados Unidos lo pasarán a las 1 de la madrugada del siguiente día domingo Igualmente en Argentina lo pasarán pero a las 2 de la madrugada también del día domingo Para España lo pasarán a las 7 de la mañana del día domingo Amigos de Noticias, muchas me preguntan en qué transmisión, en qué canal van a transmitir este partido Para toda Latinoamérica lo pasarán por Fox Sport Igualmente para México Fox Sport También pueden verlo en Fox Action Ahí pueden ver minuto a minuto por cada round que se esté dando de esta pelea Muchos me preguntan en Google dónde lo pueden ver Ok amigos de Noticias, sabemos que son 12 peleas Entonces esto va a dilatar, comienza desde las 5 Pueden verlo por Axe, pelea, también por Polideportivo o por Marca Claro Ahí siempre están transmitiendo minuto a minuto por cada pelea para que esté pendiente En YouTube también lo transmiten con canales profesionales de alta calidad También pueden buscarlo en YouTube, en vivo Sabemos que es la UFC 249, tenemos 12 peleas Esto está comenzando amigos de Noticias Yo soy Entérate con Víctor Y nos vemos hasta en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!